Y bueno, antes de nada, si ya estáis suscritos al canal, os pediría que le dieseis aquí a la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal y que YouTube os avise de cuando suba vídeo y así poder ser los primeros en ver el vídeo y darle like. Y nada, ¡dentro vídeo! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Ciri Nuevo Vídeo. Y bueno, después de un largo periodo sin subir vídeo y tampoco con mi cara... Es que a ver, yo subo de mi cara cuando me da... Tengo las ganas, pues lo subo y si no quiero, pues no. Es depende del día, depende de cómo me levante y nada. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo qué pasaría si la Tierra estuviese a un millón de grados de temperatura. ¿Qué pasaría? Vamos a ir, en plan, subiéndolo de menos a más y a ver cómo va cambiando la Tierra, qué le sucedería y lo vamos a hacer en la versión nueva. Ahí se pueden apreciar más efectos, más alteraciones, ¿sabes? Como que esta, la última versión, tiene muchas más cosas. Así que nos vamos a ir primero a la Tierra, que la tenemos aquí. Está en simulaciones, ¿vale? Así que hay que buscarla por allí. Fijaos, de 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 y un millón. Vamos a ir subiéndolo así, de menos a más. Vamos a empezar con 500 grados, ¿qué pasaría si la Tierra estuviese a 500 grados? Y como veis, como que salen unas partículas, ¿no? Estas partículas de aquí es vapor, es agua que se está evaporando y sale a la atmósfera, ¿vale? Por eso no hay agua aquí en la Tierra. Y el agua son las partículas esas que están saliendo alrededor suya. Eso es el agua que se está evaporando por los 500 grados que está la Tierra. Nada más. La vemos así, también la vemos sin vegetación, no vemos nada verde. ¿Por qué? Porque se ha quemado todo. 500 grados, es mucha temperatura. Y a ver qué más, si podemos apreciar un lugar más por aquí. A ver, quizás veáis algo verde, pero eso verde es ya verde así que, que sé, que tiene más agua esas plantas. Y a lo mejor se quedan así un poco de color verde. Pero nada, no tardará mucho en evaporarse el agua de ahí. Y vale, vamos, vamos a pasar a los 1000 grados. Porque en los 500 no es que se puede apreciar mucho. Como mucho en los 500, ¿qué hemos podido hacer? Se ha fundido el plomo en la superficie. El estaño y estos metales, ¿vale? Así que, poco más, habría plomo fundido por todas partes, eso sí. Vamos para la Tierra, a 1000 grados. Esto no os recuerda, os recordáis del cuchillo caliente a 1500 grados, no sé qué. Vale, pues fijaos, siguen saliendo partículas. Como ya os he dicho antes, es agua y ahora es probablemente otro material. Que a los 1000 grados ya esté en estado gaseoso. Muchos son gases, eso es lo que sale de ahí. Como vemos está de color rojo. Este color rojo podría ser el hierro que está incandescente. Por eso tiene este color. Aunque aquí no ha alcanzado los 1000 grados exactos. Los voy a poner yo. ¿Veis? Ahora, esta luminosidad es la incandescencia de los metales que están brillando. La roca fundida, la tierra. Ahí. Esto, lo rojo es roca fundida y cosas así. Los metales que están al rojo y hoy no se están fundiendo. Eso es. En este estado ya se ha fundido, como antes he dicho. El plomo se ha fundido. El aluminio también está líquido. Y hay mucho aluminio en la tierra, que digamos. Y el hierro son 1500 grados, más o menos, para que se funda. Y el cobre 1050. Vamos a fundir el cobre, ¿va? 1060. ¡Ale! Ya tenemos cobre líquido. Y como veis, nada. Desprende esta aura roja. Que es de calor. Porque tiene incandescencia. Es lo mismo, chicos. Yo qué sé. Una aguja de coser. Le metéis con el mechillo y apagáis la luz y lo acercáis así a algún objeto. Veréis que sale así como una cosa roja. La incandescencia. Pues lo mismo con la tierra, pero a gran escala, ¿vale? Vamos a pasar ahora a los 2500 grados. En este estado ya muchos metales ya están en estado líquido. Incluso algunos gaseosos. Pero el tungsteno se mantiene aún. Y el carbono también. Bueno, que siguen saliendo partículas. Son gases. Puede ser de agua. Bueno, de agua ya no creo. Y de otros gases. Seguramente de metales, como os he dicho antes. Y como veis, nada. Ahora brilla con más intensidad, más amarillo. Como ya os expliqué. A más temperatura pasa de rojo, naranja, amarillo y azul. En este estado ya está un anaranjado tirando hacia amarillo. Así que esto quiere decir que la temperatura es más alta. Sí, de 2162 grados. No me la da exacta. No sé por qué. Pero la voy a poner yo. ¿Ves? Ahora brilla un poquito más. Y nada. Ahora, ahora en comparación a la otra tierra. A la otra tierra. Ahora en comparación. No, no, no choquéis. A la otra tierra en comparación que estaba a 1000 grados. Fijaos que esto brilla más que esto. Aquí tiene más. Básicamente aquí está todo amarillo. ¿Por qué? Porque ya hasta la roca se ha vuelto incandescente. Ahora todo aquí está amarillo brillante. ¿Vale? Esto fuera. Mira, ahora hemos dejado la tierra ahí con movimiento. Y estas partículas, pues fijaos que son. A ver si encontramos alguna. Es que hay un montón. Fijaos cuántas se ha liberado. Así se vería desde lejos. Por el gas que lo rodea. Como una burbuja. Pero si nos acercamos, como ya se vuelve más opaco. ¿Vale? Yo que sé. Esta nube está caliente a 2000 grados. Pesa. No, tiene 400 no sé cuántos kilómetros. ¿Y cuántos soles pesa esto? En Júpiter no. Vale, en tierras, en lunas. En kilogramos. 1,74 elevado a la 15. Muchos kilos. Es que no sé. Bueno, vamos a pasar al de 5000 grados. Como veis, ya está completamente aquí todo brillante de este color. Súper amarillo. Ya es como el sol. Es un mini sol. A diferencia del sol. El sol emite radiaciones nucleares y eso da calor. Esto daría el calor solo por la superficie. Por la incandescencia que hay aquí en la superficie. ¿Vale? Sigue liberando, pero ya menos. Porque es que ya no hay nada que quemar. Ya prácticamente ya está todo en gas. Ya no hay nada que se pueda evaporar. Básicamente, porque es que no hay nada. Si nos acercamos y podemos ver bien, se puede aún distinguir la superficie. Pero nada. Muy brillante, la verdad. Si pusiésemos aquí, yo qué sé, la luna al lado, cerca, orbitando. La luna suele estar así, más o menos. A ver. Está mucho más lejos y tal, pero la voy a poner aquí cerca. La luna tiene menos 270. Bueno, se supone que tendría que calentarse. Se supone. Que es una suposición falsa que ha tenido este programa. Si pusiésemos aquí más cerca, sí. Es que no, tampoco. No lo sé. No sé, es muy raro. No, no pasa nada, sí. Y nada, lo he dicho. Eso, que a más temperatura, más brillante se va a volver pasando por amarillo. Que ya está en amarillo total. El siguiente estado sería un azul. La tierra a 10.000 grados. Fijaos. Está azulada ya por la gran temperatura. La superficie es blanca ya total. Es blanca y desprende amarillo hasta 8.000 grados. No está ni a 10.000. La voy a subir yo a 10.000 porque es que si no, no se va a poder. Fijaos que aún tira gas. Podría ser la corteza terrestre que seguiría en estado líquido, tal vez. Es que nada, no hay mucho que explicar. Lo mismo de antes. Más caliente, más brillante. Adquiere un tono más azulado. Y no libera ya nada. Pero bueno, como veis hay una esfera. Y eso quiere decir que el núcleo está en estado líquido o sólido. Bueno, el externo líquido y el interno en sólido. La superficie está a 10.000 grados, pero esto no. Lo que pasa, ¿qué hay que hacer para que la tierra desaparezca? Fundir los núcleos internos y ya estaría. Ya no habría tierra. A lo mejor se funde luego más. Parece que aquí a 20.000 ya aparece que ya está. La tierra a 20.000 grados. Como veis se está liberando un montón de gas. Probablemente está fundiendo la corteza. Sí. Como vemos la tierra se ha hecho mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque ha fundido la corteza. Como ya sabemos, primero va... No, va corteza. Luego el manto, núcleo externo que es líquido y el interno que es sólido. Creo que ha fundido la corteza. Y ha fundido el... El manto. Por eso se ha vuelto más pequeño, ¿vale? Y esto es el gas que se está almacenando por aquí. Como la tierra tiene gravedad, lo atrae así. Y se ha quedado en 4.000 kilómetros porque el manto es una gran parte, un 60-70%. Vale, y esto es la tierra sin el manto ni la corteza. Esto sería el núcleo externo quizás, pero estaría líquido. Así que esto se estaría líquido y falta el núcleo interno. Pasamos a 50.000 grados. Que prácticamente creo que pasaría lo mismo. Mira, salió algo negro ahí, no sé qué es. Pero prácticamente pasaría lo mismo, ¿no? Porque para el núcleo externo me faltaría mucho, ¿no? Yo, espérate, vamos a aumentar esto un poco más. Se ha hecho más pequeño. Esto sería nada, nada, ya está. A partir de los 50.000 se hace en plan súper enano como un átomo y ha desaparecido. Tanto calor, ya ha fundido el externo y el interno. Ha salido todo el gas y ha hecho, se ha escuchumizado y nada, en un punto microscópico atómico y ha desaparecido. Aunque no puede desaparecer, estaría en un átomo. La materia ni se crea y se destruye, recordad eso. Y nada, yo creo que los 100.000 y 1.000.000 pasaría lo mismo, va a desaparecer, nada más. Lo mismo de antes. Nada, se va a escuchumizar y ya está. Y ya está, no existe la tierra. Y nada, gente, lo mismo al millón, digo yo, ¿no? Se como que se condensa, se funde todo, se evapora el gas y no hay nada, no existe la tierra. Fijaos, 50, nada, nada. Ha desaparecido la tierra. Y hasta, gente, eso es lo que pasaría si la temperatura de la tierra fuese a un millón de grados. Lo bueno es que a partir de los 100.000 y hemos podido observar que ya no hay tierra. Y a los 50.000 habría tierra pequeñaja, porque se funde eso. Nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado así y lo hayáis entendido así más o menos un poquito. Y bueno, lo dicho, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, favoritos y hasta la próxima. Adiós. Todo cambia. Adiós. 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 Gracias.